Hola Crack, ¿cómo están? Les habla Box07 e Ivo07 y aquí estamos, Crack, con un desafío de baila en circuito de chonkler, carretes calurosos y arbolera aceitosa. Son tres ubicaciones en las cuales tenemos que ir y bailar, Crack, y no se preocupen si no les suenan los nombres porque, bueno, son carretes calurosos y caserío con estero. Es lo mismo, para nada más que cambie el idioma. Vamos rapidísimo a todo lo que tenemos que hacer. Pero antes de pasar con el video, recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador cuadrado en Play y Y en Xbox y presionan mi código EIVAX y luego le dan en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que todo el mundo con el código EIVAX. Y continuando chicos, continuando, son tres ubicaciones a las cuales tenemos que ir, como les decía, y bailar. Y de hecho estas ubicaciones son ubicaciones con nombres, entonces no hay problema, les enseñaré todas, ¿ok? Aquí tenemos Arboleda Aceitosa, que sería una de ellas, Carretes Calurosos, y la última sería Circuito de Chunker. A ver, puede ser en el orden que queramos, yo lo que les recomiendo es que bien sea caigan en Circuito de Chunker o que caigan en Arboleda Aceitosa para seguir el recorrido. En el caso de Arboleda, de aquí hacia aquí, y en el caso de Circuito de Chunker, pues hacia acá. Es muy fácil, gente. Preferiblemente en Arboleda Aceitosa, ya que aquí hay muchos coches, como por ejemplo un coche rapidísimo como este, que podemos llevar para completar este desafío muy, muy rápido, gente. Entonces yo, por ejemplo, agarré este coche y ahora voy a la segunda ubicación. Pero antes, obviamente, tenemos que bailar, chicos. Antes de salir de cada ubicación, bailamos, utilizamos cualquier gesto y ahora sí nos vamos a la siguiente. Pueden, de hecho, por ejemplo, aprovechar las carreteras y ya luego, cuando obviamente la carretera no llegue más, pueden meterse por aquí. En el caso de que ustedes hayan ido primero a lo de Aceitosa, Arboleda Aceitosa. Y muy fácil, bueno. Aquí estamos en carretes, entramos y básicamente bailamos. Y ahora, chicos, nos faltaría solo una ubicación que sería Circuito de Chunker. Ya básicamente pueden bajar por aquí, llegan al circuito, bailan y listo. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos, chicos, en la próxima. Chao, chao.